Música ¡Viva Montería! ¡A para España, dígame cuando se va! ¡Uy! Para esta tierra de la niña de Sino Para mandarle recuerdo y gratitud A los amigos que yo tengo por allá Y estos descumpimientos, ni se ven Así por lo que es tan solo cariño Me saludan a Rodrigo Argel Hombre que es muy de sentido y buen amigo Hombre me le dice que no quiero ver Que vuelva para allá conmigo Hombre me le dice que no quiero ver Para que vuelva para allá conmigo Música Música Oye mona Les presento un acordeonero serio Música Música Este es el mañanazo de antes Música Igualito del esplendio Música Y me le dice que me iba pendiente a todos Y que yo vido porque mi vida es cantar Compadre Poncho dígale a Dabo Cogoyo Que me espere para el otro festival Y dígale que todavía me acuerdo La noche que le encanta a su familia Y dígale que le tengo un recuerdo Que me prepare pues la bienvenida Y que no resulte como la novilla Que no aprendieron Rafa y Nandotero Y que no resulte como la novilla Que no aprendieron Rafa y Nandotero Música Es que la guardiante es la alborota Música Ay compadre Poncho dígame cuando se va Para esta tierra vivereña de Sinú Para mandar el recuerdo y gratitud A los amigos que yo tengo por allá Y hasta donde es cumplimiento de rebelde Se aseguró que tan solo cariño Les saludan a Rodrigo Argel Hombre que es muy decentio en camino Hombre me le dice que lo quiero ver Para que vuelva a parra ya conmigo Hombre me le dice que lo quiero ver Para que vuelva a parra ya conmigo Rafa y Nandotero Dab nya 1 Música La gente descerá Viva el departamento de Córdoba